La extensión de cualquier servicio a los municipios siempre es de aceptación para los beneficiados. Ahora se trata de la comercialización del servicio Nauta Hogar, el cual a partir del 15 de noviembre debe comenzar de manera gradual en los municipios de Manzanillo, Iguaní y Yara. Rodolfo Oliveira, director territorial de TEXA, aseguró que para llegar a este momento se han realizado inversiones en la telefonía fija por ser uno de los requisitos para el Internet en el hogar. Por estos días, en las tres localidades se capacitan las ejecutivas comerciales para asegurar la atención al cliente. En Bayamo, a más de un mes de haber comenzado la comercialización del Nauta Hogar, se han contratado más de 382 servicios. Si bien los precios aún son preocupación del pueblo, lo cierto es que es una opción para acceder a la red de redes desde el hogar. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.